Ser un vehículo de información para todos los colegas que transitan a diario la mesa de entrada del Tribunal de Familia, informar, pasar modelos, dar informaciones respecto de ciertos cambios que estamos iniciando en el Tribunal, como el cambio de la forma de presentación, los cambios respecto de la planilla de adjudicación, todo a raíz de que básicamente no escapa a la consideración de ninguno de los que trabajamos en el Tribunal de Familia que el cumplimiento de las medidas sanitarias que debemos seguir manteniendo y que debemos seguir cuidando el cumplimiento, hace que muchos colegas se encuentren durante la mañana haciendo cola en la vereda, esperando a entrar a ver sus expedientes. Entonces, a los fines de poder agilizar el tema de la información, el tema del contacto con el colega que está en relación directa con las personas que tienen interés en sus causas, hemos creado este grupo de WhatsApp informativo, que resulta a las veces como el pizarrón de información virtual, no es un grupo de consulta, no es un grupo de debate, es un grupo a través del cual nosotros informamos a todos los colegas, los cambios, las reformulaciones que hacemos, algunos recordatorios, pasamos modelos de cédulas, de oficios, de notificaciones, y bueno, todo a los fines de poder agilizar y ayudar a que la justicia llegue a quien más lo necesita.